El Rotary de Florida, atento a todo lo social tal cual es su costumbre, agasajó a docentes de la zona en una cena que realmente fue interesantísima. Lo recibió el presidente Mario Cartaseña y Alberto Espósito disertó sobre educadores, partiendo desde Belgrano, pasando por San Martín y cerrando con Sarmiento. Aquí parte de lo expresado por Alberto Espósito al final de la noche. Belgrano propone que los niños aprendan las primeras letras, conocimientos matemáticos básicos, un toco en el catecismo, ubiquémonos en aquella época, para luego ser admitidos por los maestros quienes le enseñarán un oficio. El cuidado de las escuelas gratuitas deben confiarse a aquellos hombres y mujeres que, por oposición, hubiesen mostrado su habilidad y cuya conducta fuese de público y notorio irreprensible. Recordamos una de sus páginas vinculadas a un hecho que a él lo tiene como un protagonista excluyente, a ver quién se acuerda, la victoria de la batalla de Salta. A él le ofrecen una cantidad de dinero, 40.000 pesos. Y él los destina a la fundación de cuatro escuelas. Por eso ese fue un tema que hasta hace unos años estuvo en el tapete. Algunos recordarán, pero saben de por qué. Las escuelas ubicadas en Tarija, en Bucuy, en Tucumán y en Santiago del Estero. Y él elabora un reglamento para que, puesto a consideración del gobierno, debería ser el que ordenara y controlara cómo iba a ser el funcionamiento de esas futuras escuelas. Allá por 1822 se construye la de Santiago del Estero. En el 74, en el 98, pero en 1974 y 1978, la de Tarija, que está en la actual Bolivia, y la de Tucumán. La de Jujuy estuvo presente hasta hace poquitos años. Bueno, en el barrio Campo Verde, cerca de la ciudad de Jujuy, se inauguró en el año 2004, 191 años después. San Martín, cuando llega a Cuyo con su ejército, estuvo compuesto, ¿se acuerdan? Por haber estudiado, por aborígenes negros, arrieros, castesinos. Y aparte de la instrucción militar que recibieron del mismo, fue sustantiva la formación de un espíritu independentista, basado en el diálogo, enseñanza de norma de dualidad, cumplimiento y puesta en práctica de valores humanos. Evidentemente, él le dio tanta importancia a todas estas cuestiones, que en definitiva, ponían en valor la construcción de esos seres humanos. Entonces fue Manuel Belgrano, en la región del norte, Estanislao López en Santa Fe, Gervasio Artías, Bustos en Córdoba, quienes impulsaron e iniciaron este modelo con las primeras escuelas de carácter gratuitas, laicas, obligatorias, que defendían e impulsaban una enseñanza nacional y hasta regional para todos. Domingo Faustino Sarmiento, nace un 15 de febrero de 1811, político, escritor, docente, periodista, militar argentino, gobernador de San Juan, presidente de la nación, luego senador nacional, luego ministro del interior, y en el medio, director general de escuelas, pucha, ¿no? Director general de escuelas de cultura de la provincia de Buenos Aires, que se la conservará más o menos la estructura de la... Yo veo rostros que nadie, volví a insistir, no les voy a preguntar, no voy a decir nada al respecto, pero hay cosas que no han cambiado tanto, ¿eh? ¡Ojo! No han cambiado tanto. Bueno, y por supuesto tantas y tantas cosas más. Durante su exilio en Chile, Sarmiento, que ya había creado y conducido una escuela en Chile, luego es encomendado por el presidente Montt a recabar información sobre diferentes sistemas educativos en varios países. Y ese viaje es el punto de partida para la construcción de uno de sus escritos fundamentales. la educación popular. Y Rotary a nivel internacional es una apuesta fuerte por trabajar con la educación. y nosotros aquí en Florida, un club que nace en 1961, allá por 1964 iniciamos un plan de becas que el año que viene va a cumplir 50 años en forma continua. Feliz Día del Maestro es todos los días y adelante con ese esfuerzo que, sin duda, en un tiempo complicado, en un tiempo que nos ha puesto a prueba a todos, pero que a los maestros más que a otros, por eso hablaba del valor agregado, evidentemente, tienen que sortear tantas dificultades, pero todos deberían levantarse con ganas, con entusiasmo, porque esa tarea vuelve a empezar, y así como todos y cada uno de los días de esta hermosa y maravillosa profesión que ustedes han elegido y que, sin duda, dignamente están llevando a cabo. Muchísimas gracias.